Por el bravo y su ribera, cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas, como hay hombres con delito Unos trafican la hierba y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar A un traficante famoso lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo, pagó todo su delito El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo, los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso, ahí le marcaron el alto Pero rendirse no quiso, y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a cinco, subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo, también lo reconoció De rodillas y llorando, perdóname le grito ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le digo Ándame y dile a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito El culpable de este crimen El culpable de este crimen